No sabía que entregué mi cariño desde ese día, desde ese día así mi pensamiento se consume en el fuego del sentimiento, te quiero en que lo aviso sin compromiso. No sabía que entregué mi cariño desde ese día, desde ese día así mi pensamiento no sabía que entregué mi cariño desde ese día, desde ese día así mi pensamiento mi vida ya la más y un pañuelo, mi vida con cuatro ramones florecía y allá, mi vida con cuatro ramones florecía y allá, mi vida llena el mes de una violeta, mi vida que es la reina de mis amores y allá, mi vida llena el mes de un pañuelo, mi vida llena el mes de una violeta, 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 mi Pañuelo verde, porque las esperanzas nunca se pierdes ni a cañar, anda pañuelo verde, nunca se pierde.